En Noticias del Mundo le cuento que autoridades estadounidenses investigan reportes de que viajeros de ascendencia iraní fueron sometidos a revisiones más exhaustivas al cruzar desde Canadá. De acuerdo con la congresista estadounidense Pramila Yayapal, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se encargará de esta tarea. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la resolución para frenar la acción militar del presidente Donald Trump contra Irán. Con 224 votos a favor y 194 en contra, la mayoría demócrata sacó adelante una moción destinada a demostrar su incomodidad con el hecho de que el gobierno de Trump no les notificara de antemano la operación que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani. Y ahora nos vamos a Sudamérica, Honduras y Estados Unidos definieron los procedimientos para implementar el acuerdo migratorio de asilo firmado en septiembre de 2019 para detener la migración irregular desde Centroamérica. Así lo informó el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, tras reunirse en Tegucigalpa con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y mire, Donald Trump celebró una resolución judicial de una corte federal de apelaciones, la cual desbloquea 3.600 millones de dólares en fondos militares de construcción. Esto para que su gobierno construya una de las secciones más grandes del muro fronterizo. Así lo dio a conocer el mandatario estadounidense a través de su cuenta de Twitter. Y en lo internacional, diputados británicos aprobaron en una sesión histórica el acuerdo para sacar, a ver si ahora sí, al Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de enero. La Cámara de los Comunes, ampliamente dominada por los conservadores del primer ministro Boris Johnson, dio por 330 votos contra 231 su aprobación definitiva al Brexit. El texto pasará ahora a la Cámara Alta, donde se espera que también sea aprobado. Y de Londres a Francia, empleados, ferroviarios, profesores, abogados y médicos volvieron a salir a las calles para demandar el retiro de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Esto tras más de un mes de huelgas y movilizaciones que no ceden. El pasado martes, el gobierno francés y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones para intentar salir de la crisis sobre dicha reforma, pero no se ve que se logren avances concretos. Y triste lo que pasa en Australia durante los feroces incendios que están azotando este país. Se ha informado que unos 480 millones de animales han muerto. La cifra la dio a conocer el profesor Chris Dickman, experto en biodiversidad australiana de la Universidad de Sydney. Explicó que entre los animales que han muerto se encuentran mamíferos, reptiles y aves, aunque los koalas se han visto más afectados. Imagínense, la situación es tan grave que incluso han tenido que sacrificar camellos porque el agua no alcanza para todos. Y en la ciencia, escucha esto. El megacuete SLS, el más poderoso de la NASA construido hasta ahora, están a un paso más cerca de salir al espacio por primera vez. El sistema de lanzamiento espacial es una parte crítica del programa Artemisa de la Agencia Espacial Estadounidense, cuyo objetivo es volver a llevar humanos a la Luna para el 2024. Este núcleo es la pieza central del nuevo cohete y se someterá a evaluaciones exhaustivas en el estado de Mississippi, en el sureste de Estados Unidos. El cohete, que será más alto que un edificio de 30 pisos, está siendo construido para la NASA por la empresa Boeing. Artistas de todo el mundo acudieron a una de las ciudades más frías de China para participar en la competencia anual de esculturas de hielo. El evento requiere que los participantes tallen su diseño en bloques de hielo del cercano río Xiongwa, una rama importante de la provincia Heilongjingan. Este año participan 60 talladores de hielo de China, Estados Unidos, Rusia y otros países. Y miren, mientras fabricantes como Sony hacen autos, ahora Toyota anunció la creación de Wooden City, un prototipo urbanístico que fue llamado como el laboratorio del futuro. Esto en el marco de la feria tecnológica CES que se celebra en Las Vegas. De acuerdo con el anuncio, se tratará de una ciudad donde los carros se conduzcan solos, se construyan casas inteligentes y la mayoría de procesos estén dominados por la tecnología, la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Y en otros temas, este 2020 muchas personas han prometido reducir sus huellas de carbono realizando menos vuelos en avión o evitando completamente el transporte aéreo. Y es que la industria de la aviación contribuye con casi el 2% de las emisiones de carbono del mundo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Además, se pronostica que la cifra aumentará, ya que se espera que el número de pasajeros aéreos se duplique para el 2037. Una manera de ayudar a reducir nuestra huella de carbono es realizando viajes en tren u otro tipo de transporte. Un ejemplo lo dio la joven activista sueca Greta Thunberg, quien en agosto cruzó el Atlántico en un yate de cero emisiones. Y además, quizá usted no lo sepa, pero si es una persona que viaja mucho, puede pagar una cuota adicional para poder ayudar en las investigaciones que reduzcan el efecto invernadero y demás cosas que dañan al planeta. Y mire, México sigue navegando bajo la bandera de la paz. Y el asilo político, ¿a quién lo necesite? Ayer se dio a conocer que durante la crisis social de octubre en Ecuador, la Embajada Mexicana dio asilo en sus instalaciones en Quito a cuatro diputados ecuatorianos afines al expresidente Rafael Correa. Entre estos funcionarios se encuentra una expresidenta del Congreso y un diputado alterno, quienes ya están en la Ciudad de México tras viajar en un vuelo comercial.